Es un enorme placer a todos los que nos encontramos acá representando a la dirección, estar acá acompañándolos a cada uno de ustedes en una entrega de un proyecto sumamente importante para lo que es Santa Elena. El presidente Nayib Bukele nos ha mandatado a nosotros como Dirección Nacional de Obras Municipales llevar y renovar toda la red vial distrital y de cada uno de los municipios de nuestro país y sobre todo convertir a la zona oriental en un polo de desarrollo. En un polo de desarrollo económico, turístico y social para dignificar la vida de cada uno de ustedes. ¿Pero qué hemos ejecutado acá como don? Exclusivamente en el Plan Nacional de Bachevo dedicado al Adoquin, hemos intervenido alrededor de entre 6.5 kilómetros a 8 kilómetros de Adoquin, que es lo que hemos efectuado. Se ha hecho la profundización de tubería, se ha hecho la reubicación de tuberías y se ha dado un tratamiento especial a la capa subbase y base en la cual nos encontramos. Y sobre esta capa que les estoy mencionando se ha colocado este Adoquin, Adoquin de la más alta calidad. Adoquin que es capaz de soportar cargas de alrededor de incluso 250 metros cuadrados. ¿A qué me refiero con todo eso? Todos los que nos encontramos acá debemos de estar conscientes de la magnitud de la obra de calidad que nuestro presidente Nayib Bukele ha mandatado. Como don, vamos a seguir trabajando para cada uno de ustedes. Vamos a seguir interminiendo con el Plan Nacional de Bachevo, en plan asfalto, así como hemos concluido con el concreto y con el Adoquin acá mismo. Hemos beneficiado alrededor de casi 18,000 habitantes de manera directa e indirecta. Pero como don, nos caracterizamos por eso. Enfocarnos plenamente en el buen uso de los impuestos y la transparencia sobre todo. Es por eso que como don, vamos a seguir trabajando y llevándolos a cada uno de ustedes en la dirección correcta. Demostrándoles que con sus impuestos es posible tener obras palpables. No obras que se queden únicamente en un papel. Obras que no se queden únicamente del diente al labio. Sino que obras que todos nosotros podamos disfrutar y sobre todo dejar una buena herencia a nuestros infantes y demostrarle a nuestros adultos mayores lo que hemos conseguido durante todo este tiempo. Como don, seguiremos trabajando y les vamos a seguir demostrando a cada uno de ustedes que el dinero alcanza cuando nadie roba. Escuchar los datos técnicos que el ingeniero nos manifestó, me quedo sumamente asombrado. Sabía que iban a ser unas calles bonitas, pero los datos técnicos me dan a entrever y a ver qué calidad de proyecto les ha entregado nuestro presidente Nayib Bukele a través de su plan de bacheo. Eso es algo muy importante, que me da muchas felicidades, me da mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque iniciamos desde el principio en la creación de la DOM. Nuestros diputados avalaron el proyecto de nuestro presidente Nayib Bukele y estos son los resultados. Excelente. Por mucho tiempo abandono, hoy gracias a Dios se ven obras. En nombre de nuestro municipio, quiero darle las gracias a nuestro presidente Nayib Bukele por las obras, que ahora las calles están lindas. Tenemos nuestros hijos, que las van a disfrutar. Quería darle las gracias a la dirección de obras municipales. Gracias porque nos han dejado unas calles maravillosas. Bueno, primero dar gracias a Dios por la oportunidad al señor presidente de la República. Realmente hoy nuestro casco urbano está diferente, está muy bonito, está cambiado prácticamente casi al 100%, bueno, por decirlo, el 100% de sus calles, si no están pavimentadas, están adoquinadas. También las colonias, porque las colonias de la Avilés, las colonias de San Emilio, ya las están arreglando. Y como miembro de acá, del municipio, nosotros siempre habíamos pedido a los gobiernos anteriores que se nos apoyara, ¿verdad? Y pues llegó la oportunidad hoy de este gobierno y pues nos sentimos muy complacidos, muy contentos. Agradecemos al señor presidente de la República y a la don por este esfuerzo.